Iniciar este mes de ferias que comenzamos con nuestras mujeres, pero como sabéis aquí en Plaza de España se van a celebrar otras ferias de comercio, personas con discapacidad, de jóvenes, de mayores, tenemos todas las ferias a celebrar durante el próximo mes. Pero sin duda comenzamos este mes de ferias con vosotras, con las mujeres de las asociaciones maravillosas que tenemos repartidas en todos los barrios y diputaciones. El poder femenino en Cartagena existe, ¿verdad? Vosotras podéis dar fe. Y además, gracias a vuestro trabajo, se dinamiza toda la vida social de los barrios y diputaciones, que siempre tiene más protagonismo porque estáis vosotras detrás. Es agradecer vuestro trabajo, vuestra participación durante todo el año en todas las iniciativas de los barrios, de las diputaciones y del ayuntamiento. La concejal me ha dicho que tiene previsto hacer un encuentro pronto para analizar con vosotras las actuaciones que se pueden desarrollar de igualdad, de conciliación y, sobre todo, qué podemos hacer a través de nuestro plan de igualdad estos cuatro años para que aprovechemos bien el tiempo, cuanto antes una jornada de trabajo, que nos digan las propias mujeres cómo estamos, cómo podemos potenciar esas actuaciones de igualdad, de conciliación, cómo podemos darle más visibilidad y qué podemos hacer para ayudaros. Abrir un mes de feria también es importante porque nosotras, en Cartagena, como muy bien ha dicho la alcaldesa, somos importantes, somos una brecha muy importante en la sociedad y, sobre todo y para todos, yo creo que somos un pilar familiar y, además, nosotras somos amigas, amigas de la concejalía, amigas de la concejala, amigas de todas las trabajadoras y muchísimas gracias por estar aquí. ¡Gracias!